Música Pueblo de Bolivia, soy Evo Vuestro presidente Habéis visto el pelazo que gasto Que no tengo entradas Ni canas y parezco Giorgi Dan Pero dejemos de hablar de mi y vayamos al grano Quiero Transmitiros a todos Una cosa Que me preocupa Es posible pelar los ajos sin que Te huelan las manos Estos condenados sueltan una peste Pero ha llegado el día Os enseñaré a pelarlos limpiamente Os lo juro Como que me llamo Evo Arrancar los dientes de la cabeza De la cabeza del ajo, claro, no de la vuestra Y a continuación Encerramos los dientes en dos boles del mismo tamaño Y los agitamos con coraje Esto nos puede llevar un rato Le aplicamos más energía Y ya está Sus ajitos pelados Limpiamente Listos para preparar un rico chicharrón de chancho Plato típico de la zona de Cochabamba Miren que lindos quedaron En mi próxima intervención Les enseñaré cómo quitar el plástico de los CDs Sin dejarse las uñas Sean muy lindos y muchas gracias